Si por causa tuya Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque Dios es mi esperanza Y Él es tu esperanza Y todos unidos venceremos ¡Oh, aleluya! Alaba alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus favores Cuando estabas pasando momentos muy tristes Allí estaba el Espíritu Santo Para consolarte ¡Ay, reciba presencia! ¡Recíbalo! ¡Reciba más! ¡Más alabe! Espíritu Santo Espíritu Santo No me desampare En mis duras pruebas No me desampare En mis duras lucha Espíritu Santo Espíritu Santo No me desampare En mis duras pruebas No me desampare En mis duras lucha Cuando la iglesia se levanta Para adorar y alabar a su Padre Que está en los cielos Su presencia desciende No me desampare Y se van las pruebas Se van las dificultades Eres libre Alábale ¡Oh, rica, santa, la vacina! ¡Ahí está su presencia! Espíritu Santo Ha recibido con poder y gloria Él te llena ahora ¡Recibelo! No me desampare No me desampare Espíritu Santo Ven, calma este dolor Ven, calma este dolor No me desampare No me desampare Espíritu Santo Ven, calma este dolor Vente en este dolor Caminando en las luchas y en las pruebas Adelante Pastor Medayo Pérez Y el final de la trompeta Aún criticados, aún murmurados Pero Dios nos cubre bajo sus alas No me desampare, no me desampare Espíritu Santo, ven calma este dolor No me desampare, no me desampare Espíritu Santo, ven calma este dolor Ven calma este dolor A ver, vamos solos arriba ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Alábanle, vamos, dale palmas Aleluya, aleluya Ahí está, ahí está Ahí se mueve Más, más ¡Oh! 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 ¡Oh!